¿Cuáles son las preguntas, sugerimientos, aportaciones, reflexiones? ¿Qué son aplicables a los robots? Seguramente. Y me explico, ¿vale? Quiero decir que uno de los trabajos que también será importante dentro de muy poco será qué más les hacemos hacer a las máquinas. Eso es a lo que nos dedicaremos los seres humanos fundamentalmente, ¿verdad? A traspasar todo aquello que no queremos hacer mecánico. A mí lo que me preocupa de Big Data es justamente el punto presente. Y a eso va la pregunta. El punto presente, ¿qué quiero decir? Estamos hablando de digitalización en empresas que muchas de ellas tienen capado el acceso a Internet para sus empleados. Estamos hablando de desarrollo tecnológico, de cambio de skills, de cambio de competencias con un 50% de reducción en los presupuestos de formación de las empresas. Eso es lo que me preocupa. Que seguramente muchas de las cosas de las que tú hablas se podrán aplicar a Estados Unidos o se pueden aplicar a Holanda, pero que cuando nos miramos aquí dentro, la crisis lo que ha provocado es realmente un recorte en todo lo que tiene que ver con innovación, en todo lo que tiene que ver con transformación digital, en todo lo que tiene que ver, en fin, con futuro. Bueno, así que lo que quiero que me digas es qué ves, cómo ves de alguna manera o cómo deberíamos introducir en las empresas esa desazón, ese miedo a perder competitividad, a perder y aún más, si hablamos de administración pública. Si hablamos de administración pública, que es donde estamos, todo esto multiplícalo por 100, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos los que estamos trabajando en recursos humanos para, yo creo que casi meter el miedo en el cuerpo a los directivos y decirles, oye, es que te vas a quedar fuera de juego? Claro. O sea, sí que es verdad, hay un dato que a mí me gusta mucho, que habla de que la esperanza media de vida de las empresas hoy en día es de 15 años. O sea, mientras que hemos vivido con empresas que han estado más de 100 años. Tenemos el ejemplo de Kodak, que se creían que era la empresa que, vamos, tenía una larga vida y de repente prácticamente han desaparecido. O empresas como Sony, que realmente lo está pasando mal, porque no se está adaptando a los cambios, la competencia cada vez es más global. Entonces, ¿cómo hay que trabajar con eso? Es que no hay otra opción. O sea, la revolución digital y la tecnología están aquí y o estás o no estás. O sea, no hay otra opción. Está entrando, yo en España sí que he estado viendo y donde más se está impactando y donde más se está aplicando toda la parte tecnológica, sobre todo es en el sector bancario y en el de tecnologías porque es su propia. Pero claro, si podemos ver como la Caixa de repente ha dado un giro y ha montado un banco que se accede desde un móvil, ¿no? Que igual Bank Inter ya también lo tenía, ¿no? Prácticamente ese modelo. Pero todas están corriendo y están viendo que o cambian su modelo de negocio y se adaptan al digital o si no lo van a pasar realmente mal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Todo es digital? No. Pero sí que es verdad que digital es algo más que está. O sea, yo creo que en ese sentido es algo que tenemos que decir y que no puedes obviar. Es tan simple como decirle, tú tienes un smartphone, sí, ¿no? Lo usas, ¿cuántas veces lo usas al día? Yo creo que con ese argumento, ¿qué compras desde tu móvil? O qué actividades haces que ya para ti sería impensable sin el móvil. O sea, yo, por ejemplo, para mí, ir a un banco a hacer cualquier gestión, para mí, personalmente, no tendría sentido. O sea, consultar mi cuenta, hacer transferencias. Todo esto lo hago desde el móvil o desde el ordenador. Pero para mí ese sería un ejemplo y un buen comienzo por el que hablar. O sea, tienes un móvil, sí. Te plantearías comunicarte o utilizar algo que hagas o que haces a menudo con tu móvil. Pues te planteas hacer eso sin el móvil, por ejemplo, ¿no? O leer libros. Yo soy muy lector de e-book. Entonces, claro, para mí ya el libro físico cada vez tiene menos sentido y además me ocupa mucho espacio. O sea, que también van cambiando nuestros hábitos de consumo, etc. No sé si te he respondido. A medias. Vale. A qué te referías, sí. Me refiero fundamentalmente, a ver, te lo digo porque, por ejemplo, tú vas a cualquier empresa a proponer ni mucho menos, ni mucho menos, gestionen la cantidad de datos que tienen, que ya los tienen. Sí, 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 sí. Ni mucho menos. Te vas únicamente a proponer el tema de la digitalización y te dicen, modernamente sí, pero con cash. Claro. Y estamos, o sea, la gran, la gran modernidad no le has tenido a los humanos hablando. Ya, ya, ya. Ni de producción, ni de marketing, ni de todo eso. Pero la gran modernidad ahora es seleccionar por competencias. Ya, ya. Y eso es años 50 y el año pasado. Claro. A eso me refiero. O sea, que de alguna manera no llevamos el ritmo de cambio que lleva el usuario, que en el caso de la administración técnica, o que lleva el consumidor en el caso de la empresa. Y no llevamos ese ritmo en ninguna empresa española, prácticamente ni de una. Bueno, ahora te contabas, habéis hablado de la caixa, yo he trabajado 11 años en la caixa, y siempre van 10 pasos adelante. Aparte de segunda empresa. Sí, y de un 5%. Ahí está. La mayor parte, todos trabajamos en empresas más o menos normales, ¿verdad? Es que van 5 pasos atrás. Una cosa es ir un paso atrás, que eso es lo normal, ¿vale? Pero es que van 5 o 6 pasos atrás. Entonces, que cuando tú propones, tú tienes un smartphone, yo siempre lo digo, ¿pero por qué tienes el capado de acceso a internet? Si se van a acabado con el smartphone, dicen cualquier burrada. Claro, es que no. No, ahí hay un cambio. O sea, lo primero, mis mensajes, convenza al presidente. O sea, llégalo más arriba que puedas. O sea, si el mayor ejecutivo, o el principal ejecutivo de la compañía cree en ello, se hará. Si no lo cree, no se hará. O sea, puede el técnico de recursos humanos volverse loco por querer revolucionar lo que sea, pero cuando eso empieza a escalar para arriba, si no se ve, no se hace. O sea, por eso, yo creo que tiene que empezar lo más alto, o sea, ejecutivo de cualquier organización. Comienza arriba y luego es un cambio de valores. O sea, y eso viene desde arriba. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Lo encuentro muy interesante. Yo soy consultor a través de temas de colaboración y de estrategia, básicamente. Y hay dos ámbitos que me han crido la atención como que no se ha salido. Y yo quería preguntarte cuál es la tu opinión de la importancia que pueden tener o que están teniendo. Unos son las fons de datos de las xarxes sociales corporativas, como fons de información básica, no solo de la actividad y más allá de los procesos, sino de las relaciones y de las interacciones. Y el otro, todos los aspectos que suponen recogida y análisis de información de alineamiento entre las prioridades de las empresas, la cultura, los procesos y, por descomptar, las personas, pero las personas dentro de un marco que es necesario que estigui alineado y que muchas veces no lo está. ¿Y cómo veus una mica la importancia de estos dos temas actualmente y de cara al futuro? Gracias. A ver, por supuesto, las redes sociales corporativas son una fuente de información bestial. Pero claro, si estamos en un contexto donde muchas organizaciones se creen que la innovación son las competencias, hacer análisis de metadatos, datos en palabras y de datos no estructurados, es hablarles de ciencia ficción. O sea, iba a decir Matrix, pero Matrix ya es muy antiguo. O sea, hablarles de ciencia ficción. Por supuesto que hay muchísimo potencial ahí de sacar información y sí que hay algunos proyectos que están trabajando sobre ello. O sea, de obtener patrones relacionales, de cómo se interactúa, cómo esa interacción puede tener unos beneficios en la rentabilidad, puede tener una mejora de competencias. O sea, que en ese sentido, si está digitalizado, es potencialmente extraíble la información. Y de hecho, o sea, hay redes corporativas como la de Google Plus, que se puede utilizar corporativamente, y detrás tiene toda la información de datos de Google. O sea, que de ahí sale muchísima información. O sea, eso sí que se está trabajando. Esa era una pregunta. Y luego, en cuanto a la alineación, clave tener una estrategia clara de personas. O sea, en el momento en que si no tienes claro cómo vas a gestionar a tus personas, cómo la vas a alinear. O sea, primero, define modelos de liderazgo, haz que ese liderazgo baje a comportamientos, haz que esos comportamientos se ejecuten dentro de la organización, foméntalos, fortalécelos. Y claro, Big Data nos puede ayudar a asegurar que todo eso está pasando. ¿Vale? No sé si era a eso a lo que te referías, o en cuanto a la alineación, o...? No, no, es que yo no lo digo a la alineación de recursos humanos. Normalmente se habla mucho de competencias, liderazgo, tal, 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 tal. Pero, en cambio, creo que faltan, precisamente en los departamentos de recursos humanos, más conocimientos de la importancia y de la encaix, es a dir, la sincronización para conseguir determinados resultados organizativos de los diferentes temas clavos, es a dir, personas, cultura, procesos y, incluso, la oferta. Es a dir, el encaix de estos diferentes temas, con las prioridades de gestión, ¿no?, entonces, muchas veces, es como si fuera un tema que quedaría a parte, o queda muy alto de la dirección, o no toca a ninguno, ¿no? Y, en cambio, es un tema que tiene un impacto muy grande, ¿no? No, no, pero, por supuesto, volvemos a lo mismo, o sea, en la medida en que el tipo de dirección es capaz de integrarlo, se integra dentro de la organización. Yo ahí sí que lo veo, o sea, que si recursos humanos, o en la gestión de personas, no habla con calidad y procesos, o sea, si no todo es alineado, es multidisciplinar, es todo trabajador, claro, si quieres trabajar eso, lo primero que tienes que hacer es tener un equipo multidisciplinar, pon una persona de cada departamento para asegurarlo, o sea, pon una persona de negocio, pon una persona de procesos, pon una persona de recursos humanos, y que todos aporten en esa construcción, en la medida en que eso lo haces, lo alineas. Si cada uno va en su línea, si tienes silos, no avanza, o sea, igual que una persona de IT si lo quieres vincular a datos, o sea, yo ahí soy, vamos, fan de la multidisciplinariedad y creo que el futuro de las organizaciones es multidisciplinar, o sea, ya los, incluso el movimiento, o sea, que hoy estás en IT y mañana estás en procesos, y pasado mañana hay que estar, o sea, y las organizaciones irán balanceando en función de sus necesidades, y habrá temas que se estrenarizarán, o sea, el futuro de las organizaciones va a cambiar mucho, o sea, a lo que es, o igual el escenario de una organización más estándar o entilosada, o sea, se hablan de las teorías de los tres tréboles de Charles Handy, o sea, hay muchas teorías que ya están hablando de ello desde hace más de 20 años, en ese sentido, pero la clave para alinear, multidisciplinariedad y colaboración. Gracias. Muchas gracias. Comentaba antes que, por poner un ejemplo cercano o lejano, que has referido a él, la empresa que más rendimiento le está sacando a Big Data hoy es Google, evidentemente llevan una ventaja y eso es imparable, yo creo que ya está en el otro lado, el resto de empresas, ¿por qué? Porque los datos le dan una ventaja, es que es un negocio, que difícilmente, con lo cual van a inventar, reinventar, y el resto, y en el famoso libro de su subdirector de gestión de personas, Laszlo Bock, creo que es, o Block, que está en edición digital y en papel, Superventas, se llama La gestión de personas en Google, recomiendo su lectura, pone fatal a la formación, pone fatal a los consultores, bueno, se lo carga todo, o sea que no es para hacer una lectura y que relajado me quedo, no, pero habla también de cómo ellos están utilizando el Big Data en la gestión de personas, entonces a mí me quedaba una duda, yo había leído ese párrafo en Black, lo ha comentado ahora Rafa, que decía, Google está en disposición de saber, pensarlo si la administración lo podíamos hacer, Google está en disposición de saber quién abandonará a la compañía en los próximos meses, digo, qué miedo da eso, ¿cómo lo hace? ¿dónde cogen los datos? Es decir, evidentemente es bueno, porque Google ya se puede adelantar, y si le interesa que no se vayas, ven aquí que te voy a invitar aquí a jugar al golf con el presidente de la compañía, o no, o te empuja, yo no sé, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿de dónde sacan los datos? ¿lo tienen digitalizado hasta ese nivel? ¿cuál es la palanca de cambio que dicen? Yo con Google, es verdad, yo no he estado dentro de Google, pero sí que llevo bastantes meses estudiando, son meses, no son años, cómo Big Data está impactando en recursos humanos, a ver, yo creo que la clave de Google es que todo su trabajo está digitalizado, o sea, cualquier actividad que hace un trabajador de Google es sobre un ordenador y esta información, si tienes los algoritmos y la gente más potente o el mejor talento creando algoritmos a nivel mundial, es fácil de obtener, o sea, al final, si todo tu trabajo es digital, no hay, o sea, no hay ningún papel, todo va sobre software, y tú eres capaz de extraer todas esas informaciones y generar esos algoritmos, lo tienes, o sea, y encima tienes a la gente preparada para hacerlo, o sea, que, sí, sí, el control, el control total. Sí, o sea, es el control, pero yo creo que no hay que verlo como control en ese sentido. No, pero a mí me preocupa, yo con eso acabo, quiero llegar al final, lo he leído, lo has comentado tú, es decir, el predictor más importante para que una persona abandone la compañía, estamos hablando de talento, personas con talento, es que en sus pares ha habido promoción y él no ha promocionado, entonces, él se quejará vía correo electrónico, ya está bien cómo me trata la compañía y tal, ya está bien, qué envidia me da y estoy frustrado, claro, este se va a ir, porque le hemos cazado cinco comentarios relacionados con frustración y cinco comentarios de queja, predicción, eso tiene un potencial como para, me voy allí a la montaña y que nadie me vea mis, la ventaja está y la desventaja está, pero eso tiene su, bueno, como todo en la vida ahora, esa tensión que estamos todos sometidos, sometidos, a ver, yo creo que lo primero es, hay que ser transparente, tener claro que estás en la compañía que quieres estar y crees en ella, también hay un tema de valores, de nuevas generaciones, etcétera, y luego sobre todo, es gestionar bien la carrera de las personas que están dentro de las organizaciones, es que ya, o sea, ya no tenemos una carrera para toda la vida, o sea, ese concepto ya ha desaparecido, o sea, tenemos, o sea, una carrera en una organización, me refiero, lo que sí que tenemos es, carreras en muchas organizaciones, en la medida en que, en el momento que estoy en esta organización, me está ayudando en mi carrera, estaré aquí, pero eso no quiere decir que tenga que promocionar, igual un cambio lateral me pueda aportar, igual un cambio a otra organización, liderar un proyecto concreto, o sea, también las jerarquías están cambiando mucho, cada vez hay más fórmulas, para mantener comprometida a las personas, pero fundamental, si la persona no quiere estar en esa organización, no les dará, va a ser imposible que se mantenga. Yo estoy en línea de Jesús, me preocupa mucho, es que para mí Big Data es una extensión, o una herramienta de Big Brother, del gran hermano que todo lo ve y nos controlan, a pesar de que yo como profesional lo utilizo para obtener información de quien me interesa, ¿cómo nos podemos sustraer a Big Data? Yo intento no generar información mía, lo consigo, pero hay determinada información que pones en el Google y sales, por ejemplo, en las últimas elecciones, en las otras, fui candidato a un partido, y sales ahí, no puedes evitarlo, entonces, aunque no quieras, hay situaciones en las que no te puedes sustraer, y por contrapartida como profesional, por ejemplo, en centros penitenciarios, estamos detectando quién tiene móvil, porque son tan listos que actualizan su Facebook, entonces, bueno, es fácil, el tío que ha actualizado su Facebook hace un cuarto de hora, vamos a la celda, buscaremos el móvil, lo encontraremos, pero es complicado, el Big Data, o sea, me asusta también, es una reflexión. no, muy interesante. Yo, un tema que tiene que ver, justo con lo que estás comentando, y es que hay una nueva moneda, nosotros estamos pagando con datos, o sea, yo para comprar una entrada de cine, tengo que dar mi dirección, o mi número de móvil, ya me dirás para qué, una cosa es el número de la cuenta que yo quiero pagar, pero ¿por qué me piden la dirección de mi casa? O sea que es una nueva moneda, yo compro bienes dando datos y eso es el principio justamente, lo digo, la banca lo sabe muy bien porque imaginar lo que hace con todos los datos que dejamos a través de la tarjeta, la tarjeta de la visa, cada vez que compramos algo, cuando compramos algo y hacemos aquello tan fácil de meterlo en esa boca, que se traga, ¿qué se traga? Se traga nuestra identidad, no se traga otra cosa, ¿vale? Entonces sabe lo que hemos gastado, dónde lo hemos gastado, qué hemos comprado, a qué hora, en qué zona, tiene una cantidad de datos que luego eso la banca lo usa muy bien y lo digo además con experiencia, sé lo que digo, y estamos continuamente sustituyendo el dinero por esa otra moneda que es dar nuestra identidad que luego, ¿yo por qué tengo que fiarme de ser B-Ticket y creer que no van a hacer nada, no van a vender mis datos? ¿Para qué quieren mi dirección? ¿Vale? Lo dejo al aire también, ¿eh? A ver, por eso Facebook es gratis. Efectivamente. Porque tú eres el, o sea, si tú no pagas, tú eres el producto. O sea, cuando hay algo que tú no pagas, tú eres el producto. Eso, ¿alguna pregunta más? Sí, tú comentabas que en Google trabaja quien quiere, ¿no? Y eso es relativamente verdad, no es que sea mentira, pero tampoco es verdad del todo, ¿no? Pero más allá, yo trabajo donde trabajo porque quiero, pero eso no le da permiso a mi organización a leer mis correos y tratar los metadatos de mi correo. Es que no tienen ningún derecho porque es la esfera de mi privacidad. No sé si es feto legal ni jurídico, pero no sé si la propiedad es tuya o es de la empresa. Hay jurisprudencia. ¿Jurisprudencia? Si está el pasajero, pero hay jurisprudencia al respecto. Todo lo que toca ver con nuestro correo, con... Bueno, no nos gusta. No nos gusta. Claro, o sea, otra cosa es lo que, no sé si habéis visto la noticia, de que ahora hay el FBI que quiere abrir un iPhone, que Apple no quiere, etc. Claro, eso es distinto porque es tuyo, es de tu propiedad, pero si estás utilizando una herramienta de la organización es suya. Sí, pero fíjate que no sé si se hace, por la geogalización de tu móvil, porque al final la empresa tiene tu móvil, podría explotar que haces hasta fuera de tu horario laboral. Claro, si no hay ningún control... Pero la empresa puede ir a saber esto. Pues no lo sé, porque al final como los datos son tan importantes y puedes sacar conclusiones métricas, pues a lo mejor le interesa. Es que no lo sé. Claro, no, pero es que ahí vamos a hacer las preguntas correctas. O sea, Big Data, si no haces las preguntas correctas, no vas a tener la información que quieres. Y si no te hay información, ¿para qué lo quieres? O sea, yo puedo estar lleno de datos, pero si esos datos no me dan valor, ¿para qué los quiero? Pero es que, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento. El ocio de mis empleados puede ser un dato valioso. Cuando hablamos desde el punto de vista de la psicología, de las inclinaciones de las personas, ya hacemos la rueda de cómo está de... Y eso es voluntario, porque la persona te da sus datos y es voluntario. Pues cómo anda de finanzas, que valore de 1 a 10 cómo son las relaciones con su familia, con su esposa y tal. Y una de las preguntas que te preguntan es el ocio. Y es con buena voluntad para equilibrar tu vida, ¿no? Y en un programa de coaching que tú lo haces voluntariamente, es decir, no hay nada perverso en eso. Lo que pasa es que es voluntario. Y algún perverso puede pensar, pues le voy a ayudar aunque no quiera. Claro, pero es que si estás en una organización que piensas que es perversa, no estés. O sea, yo creo... Sí, hay que coger la autorresponsabilidad y la confianza tiene que ser en las dos direcciones. Yo apuesto por eso. En el momento en que piensas mal, si hay algo que te hace dudar de tu organización, no estés en ella. Pero sin embargo, en relación con el ocio, ¿a ti te gustaría, si te gusta, me lo invento, ir a esquiar, que tu organización te regalase un fin de semana para esquiar o unos esquismos en Navidad? Pero aquí otra vez la clave es... Claro. ¿Quién autoriza a disponer de esos datos? Que es que ahí es donde yo veo que no hay nada. No lo sé, no es un experto jurídico. ¿Quién autoriza a la organización a disponer de esos datos? Porque, insisto, efectivamente, si a mí me interesa no hay ningún problema en que los trates. Si no me interesa... Claro, pero si está publicada y es pública. Al final, todos también, o algunos, tenemos vida oculta, que no nos interesa que la gente la conozca. Sí, sí, y es totalmente lícita. Pero que en ese sentido, todo depende de cómo lo mire. Claro, yo, por ejemplo, no tengo Facebook. ¿Por qué? Porque no me aporta nada a mí. Y soy muy tecnológico y me encantan las nuevas tecnologías, pero yo he hecho mi análisis y he dicho, Facebook no me aporta nada. Y nunca lo he tenido. O sea, en el momento en que yo entro ahí, ya tengo que aceptar esas reglas del juego. No puedo evitarlo. La continuación de esto lo vais a tener el día 21 de abril. Será por la mañana, ¿sí? Nada menos que el uso del móvil en el modelaje del comportamiento humano. Por favor. Pero viene nada menos que Nuria Oliver, que es la directora de I más D más I de Telefónica, que ha tenido la valentía de aceptar el reto. Nosotros hemos cambiado el horario. Y te vamos a poner el horario en Nuria que quieras. Tiene Alicante, trabaja aquí un día a Barcelona. Y hemos conseguido que venga. Y esto yo creo que será lo más. Pero engaño, no será lo más. El 21 de mayo hemos conseguido que Alejandro Piscitelli vuelva y hablará de superinteligencias y algoritmos. No te lo puedes perder. No, no, no. Por supuesto que no. Es ya la culminación. Pero con lo cual tenemos dos, que será el ciclo de esta triada que hemos empezado con Rafa, fantástica, que es la base que hoy está en el mundo, es hacer una lectura inteligente del Big Data. Porque estamos al inicio. Pero esto en la celebración que llevamos, en cuatro o cinco años, será la supervivencia de negocios, de empresas. Y hoy los más expertos están, como decía, en el Congreso de Big Data, 900 personas en streaming, las aplicaciones tecnológicas en primerísima línea, negocio de captar clientes en segunda y negocio de gestionar personas en tercera, que es lo que ha explicado hoy Rafa. Pero esto se ha disparado. Entonces, cuanto más lecturas en profundidad hagamos, más sabremos interpretarlo. Con lo cual, recomiendo efusivamente la de Núria Oliver y la de Alejandro. Con lo cual, muchas gracias por vuestra atención y gracias a vosotros.